Ojalá sea una de las primeras grandes noticias que tengamos en el 2013 los argentinos. Y hablo de Renzo, este chiquito de dos años que está esperando un corazón en el Garrahan. Tras cuatro meses sin estar junto a sus seres queridos, Renzo Salvatore, el niño de dos años que espera un corazón, pudo ver a sus abuelos, papás, hermanito y tíos para compartir un momento inolvidable en el hospital Garrahan, donde permanece internado, conectado a un corazón artificial. Nos enteramos a las ocho de la noche que a partir de las nueve de la noche podíamos pasar con él. Creo que ha sido la noche buena, la más hermosa que hemos tenido en toda nuestra historia familiar. Y bueno, hoy es este año nuevo, abriendo las esperanzas, primero cerrando un año que lo podéis analizar de mucha manera. Un año donde nos sacudió lo de Renzo, pero que era esperado que nosotros vinimos prolongando. Gracias a los médicos también se vino prolongando, pero al final ha podido superar. Ha sido conectado este corazón artificial, que es una solución transitoria, porque acá hay un enemigo que es el tiempo. El tiempo es un verdugo implacable. El tiempo ha hecho que él tenga un ACV, que lo está superando, y gracias a Dios está bien. Y bueno, pero estamos esperando este 2013, que esperamos que con la solidaridad, en el momento más difícil que va a atravesar una familia, pueda convertirse en donante. Creemos que las esperanzas con el minuto cero del nuevo año se nos abre a nosotros. 2013, tiene que venir con el corazón, que necesita Renzo. Si todo sigue bien, bueno, finalizar el año con él, y bueno, todo el mundo sabe el deseo nuestro, que pronto llegue ese corazón, que Dios toque el alma de alguna familia, que está pasando por una situación difícil, con algún pequeño, bueno, que recuerde a Renzo y a todos los niños que están esperando un trasplante.